Ha comenzado la evacuación de familias en la zona de Colima debido a la llegada del huracán Nora, que ha alcanzado la categoría 1 y cuya proximidad a la costa del Pacífico del centro de México tendrá varios impactos. Funcionarios de Protección Civil del Estado brindaron apoyo a los habitantes del municipio de Boca de Pascuales, en Tecomán, donde el huracán Nora golpeó con gran fuerza. A través de las redes sociales, los ciberdelincuentes compartieron las primeras secuelas del huracán Nora, en las que se aprecian los fuertes vientos que comenzó a provocar el fenómeno meteorológico. Las imágenes compartidas en las redes sociales son de Manzanillo, en el estado de Colima, donde se empezaron a sentir las primeras lluvias y las fuertes rachas de viento.